Volver a intentarlo Y tu respuesta, Egea, es... Vale, acaba de venir la Egea La exnovia de este hombre La exnovia también mía No, no la he invitado yo, pero mira, un segundo Está justamente aquí Pero a ti te sigue gustando, ¿sí o no? Ahora mismo siento como un odio raro, bro Allí está bajando Y ahora mismo se va a liar para la saga mafia Para suscribiros, para superar a Cristian Ronaldo Y salir de la patada con Williams44 Está, ojo, cuidado, cuidado, cuidado Absolutamente todo el mundo suscrito Dejando like, pero decidí que la odiaba Dice que la odiaba y ahora literalmente le está abrazando Pero varios segundos, ¿qué confones? Aquí se va a liar padísima, tú Vale, cuidado, tranquilidad, tranquilidad, vale Uf, están, vamos, más cerca que nunca O sea, estos dos o se besan O se besan ya, ¿sabéis? En plan, es que 100% se van a besar en este vídeo Me acaba de meter justamente por aquí arriba ¿Qué coño están diciendo? ¿Qué dices? Y él con otras Él con otros Sabes que le echaba de menos Y se abrazan, y se abrazan, Dios mío Y a mí me acaba de decir que la odiaba Esto me huele muy raro Que van para mi habitación Yo quiero hacer mi habitación No me lo puedo creer Acabais de ver la mirada Dejé repetición, mirad Como que se iban a dar un beso Perdonadme, pero ¿Qué estáis haciendo? Tente para ella No, a ver ¿Qué estáis haciendo? Ah, ahora estoy hablando con ella Simplemente Bueno, ya veo que es lo que estáis hablando ¿Sabéis? ¿Puedes salir un segundo a hablar conmigo, Javi? Sí, claro Sal, porque lo que estoy viendo aquí La verdad es que me parece un poco extraño, ¿no, Geita? No, normal Por favor Salir de la habitación un segundo Suscribiros al canal Porque esto ya me parece una p*** La locura Sí, él, por fa Javi ¿Qué c*** lo estás haciendo, bro? Sí, que ve el rollo, bro Bro, ¿por qué te sigue el rollo? ¿Estás enamorado de ella? Sí, me das de... No, que no, bro Vale, pues ya está, bro Déjame en paz ¿En serio, bro? A ver, Javi Te presento a Shoot y a Iris El caso es que ahora mismo Javi Ha venido en Gea ¿Sabéis quién es Gea? ¿Ex puede ser? Sí, a ver, es su ex Rarillo Ya, entonces Ahora mismo lo que está pasando es que Gea ha venido Y yo le he preguntado a Javi Si, básicamente, pues, si le quería Si le seguía ahí amando Y él me ha dicho que la odia Pero el caso es que he ido a la habitación Y, básicamente, fijaros lo que he visto Y estaban, literalmente, abrazados No, vamos ¡Hostia! Lo siguiente Ahí no veo yo mucho odio Ahí, la verdad es que... Estábamos simplemente hablando, bro A ver, Iris Yo creo que estás de... Yo odio ahí y no veo para nada, la verdad Eh, vale Pues vamos a ir a hablar con ella Vamos Voy a ir a hablar con ella ¿Tú no? ¿Vale? Voy a ir Tú no vas a ir porque soy yo el que va a hablar con ella Eh, Javi, Javi Bro, que no, que no vas a ir Bro, que no Déjame, déjame Déjame Eh, Gea, yo voy a hablar contigo Yo lo siento... Dice que quiero hablar contigo Ya está, Javi, vete ya Que no, Gea Ya, bro, vete ya, bro A ver, Gea Tú aquí vienes a la casa ¿Y por qué te he visto en esa posición tan rara con Javi? Porque estamos hablando y yo qué sé Sí, sí, sí A mí no me mientas porque tú y yo Pues... Hemos estado pasando muchas cosas Y la verdad es que me has mirado ahora mismo con una cara De que me quieres comer la boca Qué impresionante Por lo cual yo me voy a levantar Porque no quiero malos robes en ese vídeo Y el caso es que Es que ¿A ti te gusta, Javi, sí o no? No Es que es tan difícil Obviamente que no Ya 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 Yo lo que no quiero que vuelva a pasar Es que vuelvan a haber malos rollos entre nosotros tres Entonces yo lo único que pido antes de hacer lo que voy a hacer es que todo el mundo se suscriba al canal para superar a Cristiano Ronaldo Y vamos a partir Youtube porque ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser super pero que super épico El caso es que yo os prohíbo estar juntos No, bro, por favor, bro Punto y pelota Aquí soy yo el que manda ¿Me entendéis? ¿Me entendéis, sí o no? Separaros No Separaros Os lo vuelvo a repetir Separaros Esto es una locura Madre mía Mira, yo lo único que os voy a decir es lo siguiente Si vosotros queréis estar juntos vais a tener que pasar una prueba mía de inteligencia Y ahí es cuando yo voy a decir si sois aptos o no sois aptos para estar juntos en mi casa Y os presento Roborock que es básicamente un robot inteligente que te limpia la habitación Y en tres segundos, o sea, tu habitación va a estar super que es super limpia De todos los amigos que he tenido, tú, el único Y de verdad, mafia rusa, esto se ha convertido en mi mejor amigo porque mi madre tenía razón Como vivimos un montonazo de personas en esta casa es muy necesario esta cosa De verdad, desde que tengo el Roborock S7 ¡Todo está más limpio! Y hacerme caso que si os lo compráis se va a convertir en vuestro mejor amigo Así que tenéis el link del Roborock S7 justamente en la primera línea de la descripción Y ahora, Javi e Gea, te vais a flipar Vamos a ponerlo en medio de vosotros para que no estéis juntitos Venga, separaros El caso es que como es un robot inteligente que ya le hice la broma a Franera Literalmente, dime opiniones de este robot Es la hostia O sea, es un robot de la leche, o sea, limpia en tres segundos Esperaros un segundo porque os voy a enseñar una de las mejores cosas que tiene esta maldita locura Y ya se lo ha enseñado a bastante gente De hecho, mi madre me ha dicho que gracias a Dios que he comprado esta maldita cosa Dice que se la han recomendado un montonazo Y de hecho es que mi madre me está diciendo Arda, por favor, regálamelo, 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 regálamelo Porque es que esto limpia, paz, paz, paz ¿Por qué? Os explico Esto básicamente tiene una aplicación dentro del mismo robot Que básicamente aquí nosotros Vale, estamos ahora mismo dentro de la aplicación Y lo que podemos hacer, fijaros Que lo he utilizado ya algunas que otras veces Y él ya me ha hecho una ruta específica Por mi habitación saltándose todos los obstáculos De hecho, mirad, fijaros Esto es básicamente pues mi habitación Esto es el baño con el jacuzzi Que guau Me lo regalás Ay, jea Ay, que me está molando Ya lo sé Pero ahora mismo vamos a hacer una pequeña prueba De cómo funciona el robot Para que vosotros pues más o menos os enteréis De cómo formula esto De cómo funciona De lo guapo que es Y después haremos el juego Nosotros ahora mismo lo ponemos aquí ¿Vale? Ahí está Parece que es un robot inofensivo, ¿no? Aquí está, chif Por cierto Repáralos un poquillo ¿Por qué? Estamos mirando esto No, 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 no Nosotros simplemente vamos a darle aquí a este botón Se tiende, fijaros Y yo aquí le voy a dar en la aplicación a limpiar Paz Mira cómo se tiende Si parece una nave espacial Si va al cielo Estoy volando Jack El caso es que Hola Hombre Acaba de llegar Nadia Pero bueno Yo voy a seguir explicando lo que es básicamente Roborock Nadia No sé si te has enterado Pero que literalmente tengo el mejor robot del mercado Roborock Básicamente esto pues te limpia absolutamente toda la habitación Y no sé si tú has probado los modos de fregado Que te limpia así Y además Tiene una base que está súper, pero es súper guapa Que básicamente Si le doy a que se vaya a la base Pues automáticamente la detecta Se va a la base Y aquí lo que hace Esto es súper importante Es Mira aquí tenemos el filtro Donde básicamente están pues toda la suciedad Que esto se quita Se tira a la basura Se renueva Y ya está Pero bueno Ya os he explicado lo que es Roborock Gracias también a Nadia Y bueno También está por ahí Ahora Te lo puedo regalar Me ha molado en verdad Vale Mira te lo puedo regalar Si pasas la prueba Si pasas la prueba Básicamente la prueba de inteligencia es muy fácil Vale Yo voy a coger a mi queridísimo Roborock Y lo voy a esconder Lo voy a esconder por cualquier lugar de la casa Vale Vosotros pues obviamente no vais a saber donde está escondido Y vais a tener dos minutos de reloj Para encontrar el robot Si no lo encontráis Automáticamente uno de vosotros dos se va a dar a casa Esto es una locura Vale Se va a dar a casa Ahí yo confirmaré Si realmente os gustáis No os gustáis Que es lo que pasa Porque tú me has dicho que la odias Pero de momento he visto que aquí hay mucha tensión Mira yo os voy a dejar aquí Pero voy a poner una cámara Y voy a ver absolutamente todo lo que estáis haciendo Por lo cual si hacéis algo ilegal Ilegal Ay madre Y más 18 en este vídeo Que os voy a cazar rápidamente para quedar grabando Que sepáis que ahora mismo os he dejado la cámara justamente por aquí Está grabando Y nosotros nos vamos a esconder el Roborock Como toquéis esa cámara Os lo prometo que me enfado muchísimo Vale Yo Mafia Rosa no promociono productos Los cuales sé que no valen para nada Y por eso lo dejo en la primera línea de descripción El link de compra Pero bueno Vamos a hacer la prueba de la inteligencia del amor Vale chicas Necesito vuestro consejo De donde esconder el maldito Roborock En un sitio donde no se espere Tú eres el que más se conoce Yo me la conozco Pero obviamente en un baño no la podemos esconder Porque en un baño va a ser Muy fácil No, no Muy fácil no Demasiado fácil Así que vamos para afuera Incluso yo diría de esconderla afuera ¿No? ¿Qué te pasa? Nada Incluso yo diría de meterlo, no sé ¿En una planta nadie? Depende de qué planta Pero claro es que en esta planta ¿Por ahí? ¿Te imaginas que lo ponemos aquí? A ver ahí no No, no tiene sentido En la cauchoneta pues tampoco lo podemos poner La cosa es ponerlo en un sitio que no esté tan limpio, ¿sabes? Para que cuando ellos vengan digan ¡Dios mío! ¡Qué limpieza! Echar de menos, ¿no? No Mucho No No, mira tú Echar de mucho menos No, tú no Incluso yo lo pondría en el parking, ¿no? En el parking En el parking, en plan, me refiero en el sótano Porque el sótano es un muy buen lugar Está un poco sucio Y esto yo creo que... Pero van a mirar, van a sospechar de algo Claro que van a mirar Pero es que Ari, lo tenemos que poner en un sitio difícil Pero tampoco tan difícil para que no lo puedan encontrar, ¿sabes? Porque es que si no lo encuentran, pues se quedan sin amor Y el amor es importante en esta Madre mía de la hermoso En qué momento tenemos el parking así O sea, fijaros esto Venga, remorreo Pasa Y se queda súper limpio Fíjate en esta partera que se ha quedado Vamos, limpísima Aquí tenemos un nuevo setup Así que yo creo que Como es que ni yo lo había visto Y mirad que fijaros que yo vivo aquí Yo creo que es bueno ponerlo justamente aquí ¿Vale? Lo pongo justamente aquí No, hazme caso que no van a mirar Hazme caso que si lo ponemos aquí detrás de este armario Va a estar muy bien Tenéis dos minutos de reloj Para encontrar el Roborock ¡Ya! Vamos, vamos, chavales Dos minutos tenéis Está el cantador puesto Yo os doy una pista que está el Roborock en el suelo De hecho, se ha quedado súper limpio el suelo De hecho, os voy a dar una pista Está en el suelo el Roborock, ¿vale? Vamos Os queda un minuto y medio No, no Y fuera tampoco está Os lo aviso Está dentro de la casa A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién va a conseguir el Roborock? Está en el suelo Roborock en el suelo De hecho, nadie Di alguna que otra pista Está detrás de una cosa Detrás de algo De algo De algo bastante grande Y quizás un poco blanco Un poco blanco Ahí ya te digo yo que, bueno Este es el sitio perfecto Porque está susísimo Susísimo Y lo vamos después a arreglar con el Roborock, de hecho Aquí no Está aquí, ¿verdad? ¡Oh, shit, my boy! No, yo lo he visto Pero me he hecho la locura Sí Mira, mira, mira Rock Para que veas lo poco que pesa Es que esto Lo juro que es súper práctico, bro A ver, esto está un poco seco, ¿eh? No, esto está un poco sucio, ¿no? Está en el botón ahí Yo, de hecho, dejaría que Roborock Trabaje un poco por aquí Porque hay un montón de cosas Y bueno, vosotros dos Habéis pasado La prueba Del amor Unos momentos después Pero se acaban de pasar unos 10 minutos Y Javi, ¿qué ha estado en el sofá? Vamos, que parece que esto La prueba del amor Creo que se ha afectado Bastante O sea, Ari, Ari, ven Corre, corre Corre, que corras ¿Es normal que Egea y Javi Literalmente estén Bueno, a punto de besarse Y no hagamos nada para frenarlos? Pues haz algo, bro Egea Si lo hace ella, por mí No entiendo absolutamente nada Nadia, yo creo que deberías de ser Tú la que les echa a ellos dos Yo no Bueno, yo me llevo a Egea Javi, Javi Deja Egea No, ¿por qué no me oigo yo? Vaya Egea, te interesa Quiero que vaya Egea ¿Qué problema tiene? ¿Qué está pasando aquí? Eh, necesito que cojas a Javi y lo separes Bueno, güey, ven No, bro, bro, parate Eh, venir señoritas Porque yo tengo una pregunta Bastante, bastante interesante Para todas vosotras Eh, la gran pregunta yo creo que es Egea ¿Qué estás haciendo con Javi? Están pegados ¿Pero qué pasa? Si solo estábamos ahí hablando Oye, ¿estás celoso? No estoy celoso Pero Nadia, ¿tú crees que solamente estaban hablando? No lo parecía No lo parece Que se pueden estar hablando y tal Pero así Es verdad Yo también, yo también Estoy hablando, ¿sabes? Estoy hablando No me vas a dar un beso Vamos, ni de coño Pero bueno Egea, ¿qué es lo que pasa con Javi? Estaba aquí, pues yo que se hemos hablado ahí tal De lo que había pasado ¿Qué habéis hecho? Nada Eh, a ver Yo tengo las imágenes de la cámara, ¿vale? Toda la mafia rusa lo habrá visto Sí, sí Toda ahí espiando Había dos Entonces ¿Ha pasado algo fuera de lo normal Entre tú y Javi? No ¿Sí? ¿Seguro? Ese no Ese no Ese no Incluso te lo dice Ari Que ese no es un no Transformado en sí Pero que no, pero que sí Mira, a ver, a ver, a ver, a paso, lo siento, chicas Pero yo me voy, no te aguanto Uy, uy, uy ¿Qué quieres, chico? Vale, pues distrae a Egea Hablar aquí entre Pero no puedo estar con él A ver, chico ¿Gusta Egeasión? Sí, bro De hecho, le voy a pedir salir A la chica de rojo Mi exnovia ¡Ya, Egea! Pues Javi, yo te he hecho toda la suerte de pana Ves a pedirle salir ya delante de todas Oye, ¿qué decís? Nada Que estábamos aquí hablando He dicho que no toques nada ¿Qué decirte algo? Pero creo que tendríamos que estar Eh... No, no, no Dilo, dilo, dilo Delante de todos Delante de todos Que todo el mundo se entere Javi Es un momento difícil, bro Ay, ya sé qué va a hacer Dale Egea Sinceramente creo que Como que nos hemos distanciado un montón Sí Estar más de lo normal Por culpa de Arta y eso Y es por si quieres... Volver a intentarlo ¡No! ¡Volver a intentarlo! Y tu respuesta De Egea es... Pero miento, que no ¿Qué no? Me llevas claro a ti Uff Bueno, otro soldado seco caído Pero bueno Ya te O sea, ha sido directo Ya Decimos que es una broma ya, bro Y la... Ah, ¿qué es una broma? Sí, tú lo sabes Estás compincha conmigo La verdad es que no lo hablo sabido desde el principio del vídeo Es una broma Pero bueno, vamos a decir solo a Egea Lo voy a decir Díselo ya Egea Egea Ven Egea Ven Egea Porque te tiene que decir una cosa muy guapa Ven aquí Egea Ven 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 aquí Ven aquí Ojo Hacen dos besos Todo esto No empieces yo Es una p... ¡Oh! ¡Siempre es lo mismo! ¡Egea! No, no Siempre estáis Pero bueno Han pasado Han pasado La prueba del amor Pero bueno El amor yo creo que no Queremos decir Que fuera de cámara Nos llevamos como el culo Venga, hasta luego Yo me despido por aquí Tenéis todas las cosas de Roborock abajo en la descripción Y yo ahora sí que sí Me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!